A pesar de que lo ganaron con Cuatrero, la nueva generación Dinamita con Máscara Año 2000 como reemplazo acaban de perder el campeonato de tercias AAA, nada más y nada menos que ante los Vipers. La maquinaria indestructible se ha coronado con los fajines de tríos de la organización y muchas felicidades para el experimentado psicosis y sus compañeros por lo logrado en verano de escándalo.